Max Protein vuelve a revolucionar el mercado con nuestras harinas dulces saladas. Una combinación perfecta de dulce y salado que hará tus comidas mucho más llevaderas y sabrosas. En esta colección presentamos York & Cheese Croissant y BBQ & Honey Rips. Y también sabor mexican fajitas, especial para hacer pancakes, tortillas, nachos y un sinfín de usos. ¡Esta comida ya no es trampa! ¡Súbete a Max!